Cuando tenía dinero yo tenía de todo Trago parranda, mujer y los amigos Pero hoy me he quedado solo Sin un peso en el bolsillo Pero hoy me he quedado solo Sin un peso en el bolsillo Yo dejé abandonado amigos de mi infancia Y me resultaron nuevas amistades Y ahora que no tengo nada A mí no me sale nadie Y ahora que no tengo nada A mí no me sale nadie Yo soy caballante con barro partido Que yo le solucionara sus problemas Ojo, ojo que es la verdad Si es la alcaldera mi amigo Yo lo llamo y no consenta Si es la alcaldera mi amigo Yo lo llamo y no consenta Si antes era por aquí Compa, listo por allá Whisky, si tú por aquí Teníamos buena amistad Y ahora que estoy detenido Dice, quiero una llamada Y ahora que estoy detenido Nadie Nadie Te va a visitar Y es la verdad Cuando no andan puestos Se faltan los amigos Se los dice Tawaki Y es la verdad Tue acá She's the best